1. Ayuda para las lecciones de un curso de milagros por Robert Perry y Allen Watson. Lección 149. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Repaso de las lecciones 137. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Y 138. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Instrucciones para la práctica. Ver las instrucciones para la práctica al finalizar este audio. Comentario. Cuanto más avanzamos a través del libro de ejercicios, lo que se nos pide es que realmente seamos uno con Dios. O para ponerlo en palabras más mundanas, ponernos en comunicación con Él. Te has enseñado a ti mismo el hábito completamente antinatural de no comunicarte con tu Creador. Sin embargo, permaneces en estrecha comunicación con Él y con todo lo que mora en Él, lo cual mora en ti también. Desaprende mediante el amoroso consejo del Espíritu Santo el aislamiento que aprendiste, y aprende la feliz comunicación que desechaste, pero que aún así no pudiste perder. Cuando despejamos nuestras mentes de pensamientos inferiores y nos ponemos en armonía con los pensamientos que compartimos con Dios, vendrán a nuestra mente pensamientos y no procederán de nosotros solos, y así cada uno de ellos te traerá mensajes de su amor, devolviéndole a él mensajes del tuyo. De esta forma es como estarás en comunión con el Señor de las multitudes, tal como Él mismo lo ha dispuesto. Al unir mi mente con Dios, me uno también con mis hermanos, porque todos nosotros estamos unidos a la misma fuente. No soy el único que se cura. No me vendría mal un mensaje de su amor hoy y a ti, y no me importaría devolverle mi mensaje de amor a él también. Hay momentos en una relación de amor en los que el amor parece ir y regresar tan rápido que no puedes seguirlo, y ni siquiera puedes estar seguro de cuál de los dos procede. De hecho sobrepasa el ir y venir, más allá del movimiento de ir y venir que supone esa semejanza, y se convierte en una corriente de amor constante y que se repite, que va en las dos direcciones al mismo tiempo. Ni siquiera sientes que estás haciendo algo, te quedas atrapado en la corriente, poseído por el amor. Una especie del modo en que te sientes cuando miras los ojos de la persona amada y sientes que te estás hundiendo, cuando el amor que te envía es casi demasiado para soportarlo, y el amor que sientes parece que va a hacer estallar tus circuitos. Me gustaría un momento así con mi amado, con Dios. Bueno, me gustaría un momento así todo este año. He tenido momentos así, pero no muchos. ¿Por qué son tan pocos? Tener esos momentos de sentirme uno con Dios, que es un anticipo del cielo, es decisión mía. Es una decisión que yo tomo, no es la decisión que tengo que tomar. El instante en que la grandeza ha de descender sobre ti, se encuentra tan lejos como tu deseo de ella. Mientras no la desees, y en su lugar prefieras valorar la pequeñez, esa será la distancia a la que se encontrará de ti. En la medida en que la desees, en esa misma medida harás que se aproxime a ti. Texto capítulo 15, sección 4, párrafo 2. Está más cerca que mi propio corazón, así de cerca. Esta sensación de ser transportado por el amor, esta unión con Dios, está sucediendo ahora mismo. Mi mente recta nunca ha dejado de estar en perfecta comunicación con Él. La parte de tu mente donde reside la verdad está en constante comunicación con Dios, tanto si eres consciente de ello como si no. Esto viene en la lección 49, en el párrafo 1. Así que todo lo que es necesario es decidir que lo quiero, y está aquí. Solo con conectarme. ¿Qué es lo que me impide elegirlo? ¿Qué me impide permitirme enamorarme de Dios? ¿Qué me frena? ¿Estoy dispuesto a enamorarme de todos o tengo miedo de parecer demasiado flojo? ¿Tengo miedo de perder el control de todo? ¿Tengo miedo de ser demasiado frágil? ¿Qué me retiene? Que hoy me mire y me pregunte, ¿por qué no estoy sintiendo que estoy en el cielo ahora mismo? Cuando te das cuenta de que en cualquier instante no tienes más que cambiar de canal, o sea no escuchar al ego, y que lo haces, es un momento del que puedes aprender mucho. De repente, no puedes culpar a nada ni a nadie por sentir algo inferior al cielo. Reconoces que tú lo estás eligiendo. ¿Soy yo el que me estoy haciendo esto a mí mismo? Literalmente no hay nada que pueda impedirme sentir el instante santo ahora mismo. Nada excepto mi rechazo a aceptarlo. Nada excepto mi miedo. Así pues, hoy comenzamos a examinar la decisión que el tiempo tiene como fin ayudarnos a tomar. No hay prisa, tenemos todo el tiempo para hacer esta elección. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no ahora mismo? Fin de la ayuda para la lección 149. Mi mente alberga sólo lo que pienso con Dios. Repaso de las lecciones 137. Cuando me curo no soy el único que se cura. Y 138. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. A continuación las instrucciones del cuarto repaso. Cuarto repaso. Instrucciones para la práctica. Propósito. Prepararnos para la segunda parte del libro de ejercicios que no empieza hasta dentro de 80 lecciones. El siguiente repaso, el quinto repaso, habla de esta misma preparación. El libro de ejercicios parece dar por sentado que ya hemos pasado la peor parte. Y que ahora, con mucha menos resistencia, podemos poner toda la atención en prepararnos para la cumbre del libro de ejercicios, la segunda parte. ¿Ejercicios más largos? Dos. Uno al principio del día y otro al final del día, durante siete minutos aproximadamente. Primero, pasa cinco minutos pensando en la idea central de este repaso. Mi mente alberga sólo lo que pienso con Dios. Acalla tu mente y repite la idea una y otra vez muy lentamente, poniendo toda tu atención en su significado. Deja que despeje y sustituya a toda tu habitual manera de pensar. Tus pensamientos habituales, como explican los párrafos tres y cuatro, son realmente faltas de perdón disfrazadas. Puesto que estos pensamientos no son de Dios, ocultan la verdad de que tu mente alberga sólo lo que piensas con Dios. Al apartarlos y pensar sólo este pensamiento del curso, entras en contacto con tu verdadero estado mental en el que sólo piensas los pensamientos de Dios. Esto te preparará para un día que refleja ese estado verdadero en el que los pensamientos que se te ocurren proceden de Dios. Si tus pensamientos habituales intentan meterse por medio, elimínalos con el pensamiento central. Una sugerencia para estos momentos es usar las imágenes que se ofrecen en el párrafo 4, línea 3. Imagina que tu mente es el océano. Poner uno de tus pensamientos habituales en tu mente es como un niño arrojando un palo al agua. ¿Cómo puede eso cambiar los grandes ritmos del océano? Las mareas, el sol calentando el agua, la luna reflejándose sobre la superficie. ¿Cómo puede eso cambiar los grandes pensamientos que compartes con Dios? Después de estos cinco minutos, pasa a la segunda fase de la práctica. Lee las dos ideas del repaso, cierra los ojos y repítelas mentalmente para tus adentros muy, muy lentamente. Dios ha puesto un regalo dentro de cada palabra. Deja que tu mente reciba ese regalo. Deja que cada palabra refulja con el significado que Dios le ha dado. Recibe el pensamiento que Él ha puesto ahí para ti. Pues ese recibir es el verdadero estado de tu mente. El propósito de la primera fase de la práctica es prepararte para esta segunda fase. Al pasar cinco minutos con el pensamiento de Dios, te preparas a ti mismo para ver en las dos ideas únicamente el significado que Dios les ha dado. Observaciones. Por la noche, repite la misma práctica. Date cuenta de que el pensamiento central ha hecho de ese día una ocasión especial de bendición, tanto para ti como para el mundo, debido a tu práctica llena de fe. Date cuenta también de que duermes rodeado con la gratitud de Dios por tu práctica, pues ahora estás aprendiendo a reclamar la herencia que Dios te dio. Ejercicio más corto. Cada hora durante un momento de silencio y quietud. Esta es una pequeña versión de la práctica de la mañana y de la noche. Pasa un momento de quietud y silencio con el pensamiento central y luego repite las dos ideas del repaso lentamente, dándote tiempo para ver los preciosos regalos de significado que Dios ha puesto en ellas para ti. Fin de la ayuda para las lecciones del cuarto repaso.